Se muere por él, por tenerle, no puede sacarlo de su mente, le pide a su Dios, no le ayude a quererle que borre ese amor, o que la haga más fuerte porque ese dolor, que ella siente que ahoga el alcohol, y se bebe no le da el valor, y el control suficiente que su corazón, se para de repente se rompe su voz, y de pena se muere y pierde la razón. Señor, ayúdala, por favor, que quiere ser libre, como ayer, volver a ser esta mujer. Mientras se pasan las horas, mirando su foto dentro de su alcoba, contempla la vida desde su ventana, viendo a sus amigas tan enamoradas. Que alguien le explique las cosas, o que alguien le diga lo que a ella le pasa. Siempre creyó, que los sueños se hacían realidad, con el tiempo solo era cuestión, de esperar el momento, para desatar todo su sentimiento, pero la verdad, que en su sueño no existe ese tal, caballero que la haga soñar, y la cura de besos la pueda atropar, en la noche de invierno y que al despertar, si no encuentra consuelo, no se a llorar. Oh, Señor, ayúdala, por favor.